Hola, soy Ada Lovelace y os presento a los personajes. Hola, soy Ada Lovelace. Tuve una infancia un tanto peculiar. Mis padres, George Gordon Byron y Ana Isabel Byron, tuvieron cuatro hijos. Yo fui la tercera. Nací el 10 de diciembre de 1815, en Londres. Mi padre nos abandonó a mi madre, mis hermanos y a mí, cuando era tan solo una niña. Tuve grandes mentoras como Mary Summerfield, mientras estaba mala de sarampión, que me duró alrededor de un año. Mira, por aquí viene. Buenos días. Qué agradable mañana, ¿cierto? Pues sí. Ada, querida, un científico desea verte, pues ha inventado un artilugio matemático. Y yo, como tu mentora y amiga, le hablé bien de usted, así que luego irás a ver su máquina. Muchísimas gracias. No sabes cuánto te lo agradezco. Enseguida voy. Bienvenida, Ada. ¿Cuánto me alegra tu presencia? Estoy encantada de poder ver tu proyecto. La máquina diferencial, que es capaz de hacer funciones polinómicas. Oh, qué tan imprendida máquina. Esto seguro que podría revolucionar el mundo de las matemáticas. ¿Cuánta razón tenía mi gran mentora Mary Summerfield? Además, estudiando un nuevo artilugio que sea capaz de sumar, de esta multiplicar y dividir, además de hacer raíces cuadradas y comparaciones. Se conocerá como la máquina analítica. Oh, qué ostentosa idea. Pero, desgraciadamente, Bagas debo de irme, pues mi señor me está esperando. Bueno, pues Ada, gracias por esta agradable visita. Espero que nos hagamos de pronto. Gracias. En 1842, otro matemático escribió una descripción detallada de la máquina analítica en francés. Ada, te he citado para que le hagamos un gran favor. Necesito traduzcar este libro sobre la máquina analítica y tomes nota de las prescripciones. Así lo es. Cuando termine, te avisaré. Hasta pronto. Nobles trabajó en esto durante nueve meses, añadiendo mucho de sus propios cálculos y puntos de vista. Sus notas incluían cómo la máquina podía calcular una secuencia de números llamada los números de Bernoulli. En la actualidad, muchos historiadores la consideran el primer programa de computación y a ella la primera programadora. También predijo que los ordenadores servían en el futuro para componer música o diseñar gráficos. Gracias. 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 Gracias.